Y una rosilla de Campesina y Nomás ya salgó con Bad Light Un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de Campesina y Nomás YouTube y también en Facebook de Campesina Como pueden ver aquí tenemos a los ganadores del Juego México-Ecuador ¿Quién va a ganar hola? ¿Cuánto? México ¿Dos a aros? ¿Cuántos? ¿Dos a aros? Nomás tú hablas Así que ya sabes pasita, vamos a trucha porque las promociones en Campesina 96-3 Son las mejores, somos Campesina y Nomás ¡Ahí está! ¡Ya se va!